Con esta cumbia los despedimos, la cumbia Morelia con guitarra y recinto y Walter que va a estar bailando esta canción con mucho cariño y dice Esta es la cumbia Morelia, vamos todos a bailar Báile la cumbia bonita, vamos a chistar sin igual Esta es la cumbia Morelia, vamos todos a bailar Báile la cumbia bonita, vamos a chistar sin igual Que baile, que baile mi cumbia, que baile, que baile la ian Que los que la están tocando, también la quieren bailar Que baile, que baile mi cumbia, que baile, que baile la ian Que los que la están tocando, también la quieren bailar ¡Gracias! ¡Ven a volver!